Gracias por seguir en sintonía de NotiVoz. Estamos en nuestro segmento de entrevistas conversando con el señor Eduardo Lora. Él es economista jefe y también gerente general del Departamento de Investigaciones del Banco de Desarrollo, que ha publicado recientemente un estudio sobre competitividad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer, muy gusto. Háblenos un poco sobre este estudio que están publicando, que precisamente este jueves se está dando a conocer en Nicaragua. Hay un análisis sobre 76 países, creo que 16 de ellos latinoamericanos, sobre productividad. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales de esta investigación? Bueno, el hallazgo más importante es que cuando se quiere hablar de aumento de ingresos y de crecimiento económico, lo que más importa es la productividad. Mucha gente piensa que lo que importa es la inversión, cuántos recursos productivos tenga uno. Pero en realidad eso no es lo más determinante. Lo más importante es qué tan bien usa los recursos productivos. Y eso es lo que constituye la productividad. Y resulta que Nicaragua, en nuestro ejercicio analítico que hicimos para comparar todos los países, queda bastante mal. Básicamente lo que ocurrió con Nicaragua es que tuvo un atraso tremendo en productividad, básicamente en los años 70 y 80, que fueron décadas muy complicadas en este país. Pero ese atraso nunca lo recuperó. Entonces, Nicaragua tiene una brecha enorme de productividad con Estados Unidos o con los países desarrollados, que no se está cerrando. Lo cual es extraño, porque a medida que los países pueden acceder a la tecnología y a las posibilidades que ya han descubierto otros países para producir las cosas mejor, pues deberían acercarse a la productividad de esos países. Pero eso no ocurre con Nicaragua. Entonces, un poco la indagación es, bueno, qué es lo que hay detrás de estas cosas. ¿Y cuál es el porcentaje de esa diferencia de productividad con países como Estados Unidos y cuáles son los errores que estamos cometiendo? Bueno, la manera como nosotros lo medimos es cuál es la velocidad a la que se acerca a la frontera de Estados Unidos. La diferencia es absoluta, puede ser enorme. De hecho, yo no sé cuál es la cifra para Nicaragua. Pero lo que a uno le importa es a qué velocidad se está acercando, porque eso es lo que le ayuda a pensar, bueno, entonces a qué velocidad pueden crecer, están creciendo y pueden crecer los ingresos en Nicaragua. Y lo que ocurre es que sencillamente Nicaragua no se está acercando a ninguna velocidad, está estancado con respecto a la productividad de Estados Unidos. O sea, la productividad crece muy poquitico, no se acerca a Estados Unidos. Eso hay que decirlo, en realidad no es tan extraño. Ha ocurrido en una buena parte de los países de América Latina. En América Latina en general, lo que ha ocurrido, y eso vale también para el caso de Nicaragua, lo que ha ocurrido es que más y más recursos productivos se han ido para los sectores de servicios. La agricultura y la industria no absorben sino una porción cada vez menor de la mano de obra y de los recursos productivos y cada vez más gente va a trabajar al comercio, a las actividades de transporte, comunicaciones, servicios a las empresas, servicios personales, etcétera. Pero la productividad en esas actividades cada vez cae más. Y eso retrasa el crecimiento de toda la producción en todo el país y en toda la economía. Nicaragua tiene además otro problema adicional que no es común en cambio para el resto de países de América Latina. Y es que en América Latina la productividad de los sectores agrícolas ha aumentado muchísimo. Entonces poco contrarresta lo mal que le va a los servicios. A la agricultura le va mucho mejor en términos de productividad. A la industria en general en América Latina no le va ni bien ni mal, pero digamos que no pesa mucho en ninguna dirección. Pero lo que pasa en cambio en Nicaragua es que la productividad en agricultura ha aumentado muy poco. prácticamente no aumenta. Los rendimientos agrícolas en Nicaragua están básicamente estancados. Básicamente el crecimiento de la agricultura se da por utilizar más recursos, extenderse, no en ser más productiva. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en base a este estudio? Bueno, nosotros no hacemos recomendaciones específicas para Nicaragua, ni yo puedo hacerlas porque mi conocimiento de Nicaragua no es suficientemente profundo. Sería atrevido que yo haga recomendaciones. Lo que yo sí propondría es que para un país como Nicaragua se ponga a la productividad como el criterio con el cual se juzgue la calidad de las políticas. Yo creo que si uno lograra ese acuerdo fundamental dentro del sector privado y dentro del gobierno, de que vamos a ponernos como criterio básico para juzgar si una política es buena o mala, el si aumenta o no la productividad antes de considerar cualquier otra cosa, eso nos ayudaría mucho a salir de esta situación de parálisis de la productividad en la que está Nicaragua. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, que el sector privado se organiza en una gran agremiación, en un gran consejo que abarca todos los estamentos del sector privado, no solamente las grandes empresas, sino también las pequeñas, que es en gran medida donde está el problema de productividad de Nicaragua y en todos los países en América Latina es semejante, para que su objetivo principal sea buscar propuestas que aumenten la productividad, no necesariamente la competitividad, que son cosas distintas. Para finalizar, solo quisiera puntualizar en un detalle, este análisis que ustedes hicieron recoge el impacto de la política en los países en cuanto a este tema de la productividad, porque aquí en Nicaragua hay casos muy particulares en cuanto a la política, siempre estamos en conflictos, ¿qué pasa con este tema? ¿Está estrechamente vinculado o está totalmente aislado de la productividad en el estudio que ustedes acaban de presentar? No, este es un tema central realmente, es un tema central porque para que sea posible realmente tener una estrategia de productividad hay que tener una política y una economía política, llamémoslo así, o un sistema político, que permita pensar en la productividad y eso significa que uno pueda no solamente entender e identificar qué políticas son buenas para la productividad, cosa de la que hemos hablado, sino que pueda dar los siguientes pasos y los siguientes pasos son precisamente superar el proceso político para adoptar estas medidas por un lado, por otro lado tener persistencia y tener un sistema de gobierno y un sistema de administración pública que sea persistente y que tenga buena calidad para que estas políticas puedan salir adelante. Requiere además un sistema en que uno pueda bloquear a los buscadores de rentas, que siempre los hay, los buscadores de rentas son desde los corruptos que están en el gobierno hasta las empresas que buscan exenciones o que no cumplen las normas tributarias, los buscadores de rentas en toda sociedad pululan y la cuestión es si existe un imperio de la ley y un sistema de control de la corrupción que los ponga bajo control y que impida precisamente que ellos perforen el sistema y lo llenen de huecos que son nocivos para la productividad. Entonces todas estas cosas efectivamente dependen de cómo funciona el sistema político y cómo funciona el sistema de gobierno y efectivamente el libro termina, su último capítulo es un análisis de este tema que es fundamental porque al final de cuentas todo pasa por un proceso político. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, muy importante el tema, muy importante que se esté abordando la productividad y que se estén haciendo investigaciones más profundas porque realmente la productividad es la base del desarrollo económico, al final como usted lo señala no depende tanto de la inversión sino de cómo esa inversión se administre. Muchas gracias por acompañarnos, continúe pendiente de la programación que le ofrece WOS TV el canal del Orgullo Nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.